hola a todos espero que estén muy bien hoy quiero darles la bienvenida a un nuevo vídeo en auras inside como pueden ver en el título esta es la segunda parte del vídeo de abreviaciones que muchos nativos del español usamos al momento de chatear no te estoy diciendo que sí o sí debes usar esto está en tus manos usarlo o no además no considero que esté mal saber sobre estas abreviaciones porque a lo mejor todo las quieres usar pero alguien te va a escribir probablemente con esto y tú no vas a saber de qué está hablando antes de comenzar quiero aclarar que esto es algo muy informal y que no se usaría en un contexto formal como por ejemplo para enviar algún correo sino para comunicarse con personas de confianza recuerden que ya hay una primera parte aquí en mi canal de youtube ok ahora sí comencemos tenemos la primera la cual es a p t o que significa apartamento pero se escribe solamente como apto y la verdad es que se usa bastante yo la uso por ejemplo y bueno y después tenemos la equis solita puede significar por como por ejemplo paso por ti a las cuatro pero también esa equis significa cuando queremos multiplicar en la multiplicación podemos decir 4 por 4 16 en ese caso también la podríamos usar número 3 etc que significa etcétera número 4 nd y esto la he visto mucho personalmente no la uso pero la he visto mucho que algunos compañeros me escriben nd significa nada y la número 5 td significa todo nd nada td todo número 6 también una abreviación muy usada que es cel para decir celular número 7 msj para decir mensaje una forma muy cortita para decir mensaje número 8 eso también la uso mucho por lo menos cuando estaba en la universidad voy para la u entonces esa u significa universidad en la número 9 tenemos las abreviaciones que se usan para los números ordinales hay muchísimos solamente voy a dejar aquí por ejemplo cuando decimos primer o primero segundo tercero cuarto quinto etcétera la número 10 rta respuesta he recibido varios mensajes de amigos compañeros que me dicen la respuesta es por ejemplo rta bien una pequeña pausa publicitaria recuerda que si te gusta este tipo de vídeos puedes apoyarme con un like un lindo comentario y también suscribiéndote a este canal ok continuamos con la número 11 algunas personas usan la abreviación grax para decir gracias personalmente no la uso pero sí que la he visto mucho por ejemplo también como les digo como esto es algo de confianza pues muchos amigos o compañeros me la han enviado como grax por algo que yo les dije o yo hice la número 2 es así la uso es una abreviación para decir información y solamente ponemos info necesito más info sobre el negocio por ejemplo número 13 minuto se puede abreviar como min min 14 esta también la uso mucho para decir aproximado o aproximada con solamente aprox bueno ahora les voy a enseñar algo más voy a darles algo extra y es como se pueden representar algunos sonidos en el chat por ejemplo cuando estamos aliviados y decimos uff podríamos escribirlo de esta forma como uff que alivio para representar dolor por ejemplo ahí como hay que dolor para la risa de verdad que hay varias formas en las que las personas en español se pueden reír en reír en el chat por ejemplo con la a y la la jota y la a jajaja o con la e o con la i o incluso para sonar un poquito más malvados con j u a como jua como para sonar un poquito más malvados pero también como que te mueres de la risa para decir así como que estamos pensativos usaríamos esta forma en el chat o para decir ups lo escribiríamos así bien hemos terminado sé que el primer vídeo tuvo un poquito de controversia y recibió un mensaje diciendo lo siguiente sin embargo voy a sostener lo que respondí a ese comentario y es lo siguiente la ortografía es importante yo considero que si la ortografía es importante sin embargo esto que les estoy enseñando tanto en el primero como en este segundo vídeo es algo muy informal y lo explico también en un vídeo ok y que son abreviaciones que se hacen en el momento de chatear y comunicarse con mensajes rápidos porque a lo mejor lo que se quiere es tener una comunicación rápida entonces en lugar de escribir palabras tan largas como no sé información podemos hacerlo mucho más rápido una conversación mucho más concisa con solo info pero recuerden que es informal y esto no solo pasa en español eso sucede mucho también en el inglés por ejemplo con expresiones como estas que están viendo por aquí en la pantalla y traigo este tipo de vídeos porque la verdad es que no es inusual encontrarse este tipo de abreviaciones en español al contrario es tan usual que saber esto les ayudará a entender a muchos hispanohablantes que suelen chatear de esta forma informal pero ya les dije está en sus manos y desean usarlo no considero que esté mal tener conocimiento al respecto por si alguien les llega a escribir así y pues bueno incluso muchas personas también chatean con solo gips o con stickers y pues bueno entonces muchas gracias por haber llegado hasta aquí no olvides suscribirte a este canal y también revisar mi cuenta de Patreon y también pues los espero en Instagram también TikTok Twitter y en todas mis redes sociales que por acá van a estar apareciendo y también te he recibido varias